Chetumal. Guión, Infocrow. Guión elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal aseguraron cerca de Chetumal una camioneta donde iban ocultos más de 100 paquetes que contenían marihuana. De acuerdo con un comunicado de prensa emitido este domingo por la Comisión Nacional de Seguridad, CNS, en el marco del operativo Escudo Titán, y como parte de la colaboración interinstitucional entre la Policía Federal y la Secretaría de Marina en Quintana Roo, se localizó un vehículo que transportaba en el doble fondo de la patea 101 paquetes, con un peso aproximado de 56 kilos. Elementos de la División de Seguridad Regional patrullaban el kilómetro 202 más 500 de la carretera Francisco-Escarce-Gachetumal, donde ubicaron un vehículo tipo pick-up color blanco, el cual intentó evadir a la autoridad. Debido a la actitud nerviosa del conductor se realizó una revisión minuciosa de la camioneta en la que se detectaron irregularidades en sus dimensiones. El binomio canino de la Secretaría de Marina dio un marcaje positivo a la presencia de drogas. La unidad fue trasladada ante el Ministerio Público en Chetumal donde se abrió el compartimiento oculto en la patea, el cual contenía 101 paquetes con las características de la marihuana. El conductor, la camioneta y los paquetes de droga quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación.